Bueno, pues ahora vamos a realizar el Empathy Map, que es un análisis que se hace más directo sobre uno de los segmentos de mercado. Vamos a dibujar el lienzo del Empathy Map, que es muy sencillo, ponemos el título, dibujamos un círculo en el medio y alrededor del círculo hacemos una cruz y en la parte inferior una raya en medio dividida por dos partes, muy sencillo. En el centro ponemos say and do, es decir, qué dice y qué hace. En la parte izquierda ponemos here, qué oye, con un interrogante, porque vamos a preguntarnos qué es lo que hace siempre nuestro público objetivo. En la parte superior vamos a preguntarnos qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Think and fear. Y en la parte derecha vamos a preguntarnos qué es lo que ve. Se trata de saber cómo se siente en cada momento y con todos sus sentidos el público objetivo al que nos estamos dirigiendo. En la parte inferior vamos a poner pain and gain, que será más a partir de las conclusiones. al segmento de mercado al que nos vamos a dirigir en este caso y que vamos a analizar va a ser el de las personas con discapacidad auditiva, que es el público objetivo que va a utilizar la aplicación móvil. Entonces vamos a poner def, que está en inglés. Analizando primero de todo qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Las personas con discapacidad auditiva son el colectivo que tiene la discapacidad más invisible de todas. Muchas veces nos podemos cruzar a muchas personas que tienen problemas auditivos, pero como no lo vemos a simple vista muchas veces no se localiza. Entonces son personas que consideran que hay mucha desconsideración de su discapacidad y que las personas oyentes no tenemos suficiente cultura de lo que supone tener este tipo de discapacidad. Entonces ponemos, sienten que hay desconsideración por parte de las personas oyentes. Entonces enfocándonos en todo lo que es el viaje, en el momento turístico, pues muchas veces sienten que no pueden llegar a tener la información turística que podríamos tener las personas oyentes porque muchas veces no está traducida. Entonces a veces se quedan un poco fuera del alcance de la información. y es una forma de no sentirse plenamente conectados con el turismo del destino. Entonces sienten que falta mucha paciencia por parte de las personas oyentes, falta de paciencia y falta de comprensión también. Vamos a pasar a qué oye. Pues evidentemente una persona con discapacidad auditiva o no oye nada o oye muy poco. Entonces todo lo que es el sentido de la audición, auditivo, no lo tiene o lo tiene con muy poco nivel. Entonces lo que hace es desarrollar mucho más la parte visual. Es decir, hay dos tipos de personas sordas, las que se comunican con signos y las que llevan audífonos y entonces oyen un poquito y hacen lo que es la lectura labial. Entonces lo que ellos hacen es poner como principal el sentido de la vista. Es decir, el audio se transforma en visión. Tanto sea para poder comunicarse recibiendo mensajes a partir de signos como a partir de la lectura labial. Con lo cual, en este caso, vamos a realizar una flecha que nos dirija hacia la parte derecha que será la más importante. ¿Qué ven las personas con discapacidad auditiva? Pues son muy, muy, muy observadoras. Son personas observadoras, son analíticas y es que es lógico, ¿no? Si todos los mensajes que vas a recibir están basados en la mayor parte en lo que estás viendo con los ojos, pues uno de los sentidos más importantes va a ser la visión. Pues son personas observadoras, son personas analíticas, son personas que se comunican en gran parte con la visión. Y son muy conclusivas de forma visual. ¿Qué dice y qué hace la persona con discapacidad auditiva? En el momento de viajar, pues la verdad es que hace absolutamente lo que hacemos todos, ¿no? Son personas muy viajeras. Son personas que no se ponen limitaciones, muchas limitaciones. En el caso de las personas que hablan lengua de signos, se comunican muchísimo con todo el entorno relacionado con los signos y son muy sociables con las personas que se comunican de esta forma. Lo que es importante es que son personas que son muy agradecidas hacia cualquier adaptación o las mínimas adaptaciones que hay hacia su discapacidad. Porque, bueno, desgraciadamente hay muy pocas. Entonces, cuando hay adaptaciones lo notan muchísimo y son muy agradecidas. Digamos que, a la hora de hacer y decir, son personas bastante integradas o que trabajan mucho su integración y se esfuerzan muchísimo a la hora de comunicarse porque no se ponen un freno a la hora de querer comunicarse con otras personas. Entonces, son personas que se esfuerzan muchísimo. A la hora de decir qué es lo que dicen, digamos que las personas que hablan signos, es lógico, pero no se comunican de forma oral. Pero las personas que llevan audífonos o implantes, sí que lo hacen de forma oral. Entonces, bueno, de esta forma podemos saber, pues, qué es lo que piensa, cómo se siente una persona con discapacidad auditiva cuando viaja. Digamos que se siente un poco, a veces, desubicada, sin poder acceder del todo a los recursos turísticos y con muy poca atención especializada o dedicada a su discapacidad porque es bastante desconocida. ¿Qué es lo que oye? Pues, digamos que al oír tan poco o nada, el principal sentido lo pasamos a la parte derecha, que es lo que ve. Es una persona muy viajera porque le gusta mucho analizar y disfrutar a partir de la visión. Luego es capaz de sacar buenos análisis a partir de la vista, es muy observadora y muy conclusiva de forma visual, con imágenes. Y, finalmente, ¿qué es lo que dice o lo que hace? Bueno, pues, son personas que viajan igual, se esfuerzan mucho para comprender o llegar a comunicarse, aunque tengan dificultades y son bastante agradecidas con las adaptaciones que hayan. Y, aún así, también son personas muy sociables con su entorno. Vamos a hablar sobre el pain y el gain. Bueno, ahora vamos a analizar la parte del pain y la parte del gain, ¿no? La parte más negativa, digamos, en dolor, está en que hay muy pocas adaptaciones. Entonces, son personas que no esperan tener adaptaciones en su experiencia turística. Pocas adaptaciones, adaptaciones, poca esperanza. Aunque tengan, aunque se esfuercen y consigan realizar la comunicación básica, siguen teniendo miedos a la hora de comunicarse en lugares lejanos y, por ejemplo, estadísticamente, las personas que hablan lengua de signos viajan mucho más a nivel nacional y a lugares cercanos de casa, con lo cual sigue habiendo ese miedo a causa de la dificultad comunicativa. Y el gran dolor que tienen es que hay muy poca consideración y muy poca cultura, ¿no? Por otro lado, la parte positiva es que son personas muy agradecidas con las adaptaciones que hay. y que saben valorarlas muy bien. También es muy importante decir que, al tener como parte principal el sentido de la visión, pues son personas que van a viajar igual y van a disfrutar muchísimo de la experiencia turística, incluso sin llegar a recibir del todo lo que es el contenido turístico, ¿no? Porque con la visión, ya saben, muchas veces sacar unas conclusiones que, si tuvieran el sentido de la audición al máximo, quizá no llegarían a esas mismas conclusiones. Entonces, digamos que son grandes viajeros y que el turismo es muy importante para ellos. Con el EmpathyMap lo que se intenta es hacer un análisis general de a quién te estás dirigiendo, ¿no? Pues en este caso sabemos las dificultades más grandes que tiene el público objetivo y la parte más buena. Bueno, habiendo hecho este análisis, ¿no?, habiendo hablado o intentado localizar los puntos más importantes del público objetivo, sabemos un poco más cómo dirigirnos hacia él, ¿no?, qué es lo que necesita y qué es lo que ya no necesita, qué es lo más importante y lo menos importante. Y, bueno, básicamente, con este pequeño análisis sabemos un poquito más qué es lo que espera o qué es lo que quiere una persona con discapacidad auditiva a la hora de utilizar Prometeo. Gracias. Gracias.